Sí, sí, te lo digo porque te he dicho la oportunidad. La media me trató, adiós, el hijo más viejo, porque yo sería el más viejo. En su calle, en cuarenta años, ninguno de ustedes tiene cuarenta años. No, ya lo sabes. Yo no me lo quito. Así que la familia Alberto Gozano, incluyendo a tu amigo, el máster. El máster, ya, ya. Que el máster sabe mucho. Digo, máster, ¿cómo le fue a Hans? Eso fue viernes en la noche. No, él está activo con los numeritos. Cuando regresamos de Santiago, me dice, bueno, en el primer turno dio hits. En el segundo también, me dijo. En el tercero y en el cuarto también. Normal. Es una especie de perreo. Sí, sí. Pero bueno, miren, el pasado viernes en Santiago de los Caballeros, era la sede de la Copa número siete. Ellos estaban equivocados en pensar que era la sexta. Séptima Copa de Baloncesto de cronistas deportivos del Cibao. Estuvimos cuatro delegaciones de cuatro ciudades diferentes, incluyendo la anfitriona, que era Santiago. Jugando, baloncesto, viernes, sábado. Muchas gracias. Esta es la copa nueva que está. Aguas rosa, una salud hermosa. Ahí está el tema de los campeones. Santiago logró ganar a todo el mundo. Nos ganó a nosotros, a La Vega, a Puerto Plata, a todo el mundo. Solamente el primer partido que fue entre Santiago y San Francisco, el viernes, terminó con un margen de cinco puntos. 49-44. Después, todos los juegos fue abierto. 17 a nosotros ayer en la final. Un gran equipo, el de Santiago, sin duda. Un equipo muy alto. Juegan juntos mucho. Y eso fue la clave para ganar. San Francisco había ganado, después de perder el primer partido, por 25 puntos a Puerto Plata y por 27 puntos a La Vega. Llegamos el domingo con esta aspiración de poder ganar ese juego y no lo pudimos hacer. Yo tengo un par de preguntas para Junior Matilla. Mientras ustedes ven el resultado final, donde Santiago, pues ya, como dice Junior, se coronaba campeón. Pero yo voy a esperar que tú nos hables y después te hago las dos preguntas. Felicidades, Santiago. Sí, felicidades. Nos están mirando ahora a Fellito Ortiz, presidente de la FECRODESI. Estaba muy pendiente. Fue un anfitrión de grandes ligas. Sí, Fellito. Viernes, nosotros regresamos a San Francisco. El sábado nos quedamos allá y el domingo. Y después del partido. El sábado en la noche compartimos hasta muy tarde. Es la tradición. El sábado en la noche en cada sede se comparte de manera que todas las delegaciones podemos disfrutar un poco. Tony cantó. Tony le gusta eso. En Puerto Plata cantaron. Francis Gallardo cantó. Todo el mundo muy bien. Y canta bien, el compadre. Tony canta muy bien. Tony canta muy bien. No tiene ningún tipo de vergüenza. Tony canta muy bien. Y entonces el domingo, luego del partido, también nos fuimos a compartir otro poco. Al final regresamos. La victoria para Santiago. Hoy está el equipo. También San Francisco queda con la medalla de plata por segundo año consecutivo. Traemos el trofeo de segundo lugar. No era lo que queríamos, pero dentro de lo que se vivió allá fue muy gratificante traer el segundo lugar. Y creo que ahora nos toca a nosotros. Vamos a montar la octava copa del año sexto el próximo año. No será en septiembre, porque está muy lejos. La fecha oficial era febrero. No será febrero tampoco. Que es muy pronto. Por ser muy pronto, exactamente. Pero tendremos pendiente entre mayo y julio. Será la fecha para montar el octavo torneo de cronistas deportivos del Sibao. Y esperamos para ese momento el cambio de directiva, algo que el propio presidente Fellito ha estado proponiendo, y la inclusión posiblemente de Moca y de Bonao para que también se unan a esta elección. Serían seis. Seríamos seis equipos. Sería jugar viernes más temprano, jugar dos partidos el viernes, dos el sábado, y los que lleguen hasta la final el domingo. Gracias a Dios también que el clima, que estábamos a la expectativa de que si venía el fenómeno. Gracias a Dios nos tocó aquí, aunque está haciendo daño en otras zonas. En Puerto Rico. Sí, también en la Florida, según las noticias. Pero qué bueno que se pudo jugar. Y como decíamos siempre, que eso es algo para la confraternidad de la crónica, porque muchas veces nos topamos en los eventos, pero solamente estamos trabajando y nadie tiene el tiempo de conocerse, de tratarse. Yo pienso que ese es el objetivo principal. Claro. Una de las preguntas que quería hacerte es sobre la salud de Alexis Ferreira, que tengo entendido que se lesionó. Bueno, Alexis estuvo lesionando entre los tres partidos. Él jugó los cuatro juegos, no lo hizo mal. Incluso el partido de la tarde del sábado, él tuvo un partido de cinco puntos, un tiro de tres, se vio mejor. Y sí, le dieron unos cantinazos, lo lesionaron el mismo viernes, un tablazo. Me gustó el uniforme que llevaron. Está bien bonito. Master Pollo nos hizo la entrega de ese uniforme, como siempre ha estado Elvis, tratando de aportar a nuestro gremio. Pero Alexis está bien. Pero nada grave lo de él. Él jugó. No, yo me asusté. Para que se lesiona mucho, porque no tiene ese gran físico. Y Santiago tenía un equipo muy grande. Esa era mi otra pregunta. Había alguna gente que... Según algo que terminó el colega José Luis de la Vega. Él estaba molesto. Estaba molesto. Y no es la primera vez que la Vega se siente molesto, porque precisamente, ¿verdad? Y que me disculpen. Se permiten los que trabajan en los canales. Sí, pero... Como camarógrafo, como máster. Pero precisamente con el mismo equipo, ellos se quejan de eso. Con Santiago. Con Santiago, porque la ocasión que nos tocó ser anfitrión, la anterior, hace tres años, ¿verdad? En el 2017. Bueno, sí que fuimos la última vez anfitriones aquí. Ellos estaban molestos por esa misma situación, porque dicen que hay que regular, para que no se dañe el evento, que sean realmente colegas de la croneta. Bueno, lo que pasa es que se ha permitido que jueguen los hijos de los cronistas. Y Santiago tiene el hijo de Pablo Pérez, tiene 6-3. El hijo de Feñito. El hijo de Francis Gallardo, que es un tremendo jugador. Son altos. Tremendo jugador, grande, fuerte. Entonces se complica, pero si son reglas. O sea, que no se está violando nada. Lo que debemos regular, ¿qué cantidad de hijos pueden jugar? Exacto. Dos, por unos cuatro y cinco. Porque realmente, cronista, 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 cronista. Luego, 17, 18, 19, lo hace Santiago. Y esperamos, más que todo, tratar de... ¿Y Ariel Ken, cómo se portó? Bueno, Ariel jugó muy bien, defensivamente. ¿Cuántos puntos? Lo que pasa es que, para que juegue bien, no tiene que ver con puntos. Para mí, jugar bien no tiene que encestar muchos puntos. Ariel jugó bien. El que más puntos encestó fue el coreano, obviamente. Es un jugador que está fuera de nivel. 30 puntos, 37, tuvo una alteración soberbia. Oscar García, que siempre nos han permitido que él, cuando fue presidente del Cruz San Martín, lo llevamos. Y se ha mantenido jugando por esa condición. Pero él es aceptado por las delegaciones. Él lo hizo muy bien. Además, sacrificó un poco el tiempo de su familia, porque bautizó a su hijo en la mañana. Y tuvo que irse y dejar a todo el mundo esperando para ir a compartir y a jugar. El flaco, Aneo Hidalgo, solamente hizo un disparo al aro, un intento, y fue el jugador más feliz. Ese no se queda. No, no. Ese no se queda. Mientras yo esté en la... Ese no se queda, porque se portó demasiado bien. Alexis y su hijo, Manuel, estuvo... El ingeniero Isaías. Isaías, que fue vital. Belimir lo dejó operando. Belimir nunca va. Belimir siempre lo que está hablando es mentira. Dice Isaías, que es mentira que habla. También estuvo en el equipo Oliver, que jugó el domingo, solamente. Gregory no fue. Gregory no fue. Mira, Oliver hubiese ayudado. Oliver fue al final, pero Oliver estaba fuera de forma. Carlos de la Cruz jugó mucho mejor de lo que uno esperaba. ¿Y a Tony García cómo le fue? Tony jugó tres de los cuatro... No, dos de los cuatro partidos. No tiró ni un tirito. No le dieron pase. El equipo estaba bien. Así que esperamos tener un mejor grupo para el próximo año. Dos mil veinte. Bueno, veinte, veinte. Y felicitar entonces a Santiago, que se corren en campeones. Miren, antes de irnos a la pausa, permítame decirles que Indios de San Francisco ya tiene tres refuerzos en el país. El torneo es pasado mañana, estamos como muy lejos. A partir de mañana, vamos a cambiar mucho el guión de este programa, porque tenemos que darle mucho calor. Así es. Mucho calor a la temporada de los Indios de LMB. Tres refuerzos, ya llegó Herbie, practicó esta mañana, él se aprendió los sistemas y va a hacerlo en la tarde. En la tarde, el entrenamiento está abierto a la prensa, está abierto al público, está abierto a todos. 5.30 en el Mario Ortega, si Dios lo permite. Indios de San Francisco de Macorís. Entonces, nosotros, hablando de LNB, a propósito menor, préstame ese periódico, te lo voy a agradecer. El pasado sábado, hicimos un trabajo para el periódico Listín Diario. Esto es un trabajo que... Ah, para cambiar el formato de Listín. Sí, lo hacen más pequeño ahora. Lo hacen un poquito más pequeño y el estilo es... Más práctico. Ustedes saben que yo trabajo en el periódico hoy, por eso no firmo en el Listín. Sin embargo, aquí está este trabajo que gracias a Héctor J. Cruz nos regaló esta página del periódico para que yo pudiese enviarle este trabajo sobre los indios, precisamente. Mírenlo aquí. El equipo se prepara para la próxima temporada de manera correcta. Mírenlo aquí. Y hablamos de Gerardo Suero, hablamos de los refuerzos, hablamos de todo el mundo. Falta un refuerzo todavía, gracias al menor que fue diligentemente y nos buscó el periódico para tenerlo ahí. Falta un refuerzo. Son cuatro. Vamos a tenerlo los cuatro. La gente sabe con quién se ha estado conversando. La gente está pendiente de cuando se terminen esas negociaciones. No es nada garantizado, pero el equipo está haciendo un gran esfuerzo en tener a cuatro importados de mucho nivel. Ya hay tres. Y este nuevo de Munderer Harvey. Harvey, parece que nos va a dar muchos buenos partidos. También ya lo vi. Usted da cuenta de los jugadores, de que están caminando. En la forma de caminar con el balón, tú sabes que el tipo la mete. Hay un 50% de probabilidades y el otro 50% cuando arranca el asunto. Sí, y te iba a comentar, Juno, también que el pasado fin de semana llegó el otro refuerzo, que es Brian William. Es un jugador sumamente alto, 6-10. El jueves, practicó el jueves. 6-10 de esta altura, que viene de jugar con los Titanes. Pero me dio 10 rebotes la temporada pasada. Él ganó el torneo superior de la Romana y luego ganó ahora y luego ganó en Moca. Es un tipo que puede ayudar mucho para lo que puede hacer, tomar los rebotes, jugar, cerrar un poquito esa zona. Es un tipo físico que yo sé que David Díaz y su cuerpo técnico va a sacar el mejor de los provechos. Y yo quiero estar pendiente también de lo que vaya pasando. El miércoles el partido es aquí, en San Francisco. 8 de la noche, pero a las 7.30 comenzará la presentación oficial. Se está haciendo el esfuerzo para que el público tenga un protocolo bien bonito, la presentación de los jugadores sea bien elegante, como debe de ser. Excelente. Indios, el próximo 4 de septiembre se cumplen seis años del campeonato del 2013. El 4 de septiembre. Ese mismo día que estaremos inaugurando, recuerdo como hoy, cuando le ganábamos a Titanes, un partido que se abrió temprano, hasta de 30 puntos, aunque terminó más cerrado de 9 puntos en la capital. El único campeonato del equipo. Y ahora vamos a buscar esa segunda corona. Y yo creo que tenemos el material para hacerlo. Vamos a ir a una pausa. Gira Mercedes Ten, Riquelmis Rosario y Junior Matrillera. Regresamos en breve con Fiebre Deportiva. Regresamos en breve con Fiebre Deportiva.